Podría decir que puedo recalcar la unificación que ha habido entre las tres carreras de Economía, Derecho e Ingeniería Civil para poder lograr un gran desarrollo de todo este curso. Lo que también nos ha permitido ver que Ocitrán está comprometido con el desarrollo de todo este futuro del país.